Bueno, en general lo que se destila es hacer una poliza con coberturas múltiples, digamos, combinada. Se puede llamar, según la empresa multicobertura, poliza combinada, que cubre incendios del edificio y del contenido. También cubre las rupturas de cristales, también el robo del contenido y lo que es importante es los daños salinderos, la responsabilidad de seguir por daños salinderos. En el caso de explotaciones, en donde hay mucho capital en juego, en realidad el riesgo de robo no es relevante, podría no ser tenido en cuenta, porque nunca un robo va a tener consecuencias catastróficas, digamos. En un depósito de mercadería se puede robar un camión de carga, pero no 10 camiones de carga. De manera que nosotros aconsejamos priorizar los riesgos catastróficos, digamos, aquellos que si se produce un siniestro pueden dejar a la empresa en una situación de quiebra o de desamparo total. Eso puede ocurrir en un incendio y difícilmente ocurre en un robo. Entonces, para retomar un poco lo que sería conveniente o aconsejable, cubrir muy bien el edificio, en general esas son coberturas a prorratas, de manera que si está infra asegurado o sub asegurado, aunque se queme, si se quema la mitad del edificio van a cobrar la mitad del capital asegurado, siempre van a estar con una parte en pérdida. Es importante cubrir el 100% y actualizarlo. Las pólizas se hacen con una cláusula de ajuste automático, que puede llegar al 40 o 60% previendo las consecuencias de la inflación. Lo mismo para el contenido, conviene también ajustarlo permanentemente. Pero hay un dato que es importante, que es un seguro que se llama pérdida de beneficios o pérdida de gastos simplificados también según la empresa, que lo que ocurre son los daños mediatos, digamos, los daños posteriores al siniestro. Por ejemplo, cuando el empresario tiene que afrontar los gastos fijos, los alquileres, por ejemplo, los sueldos, las cargas sociales, cuando pierde la utilidad promedio que tenía, eso es asegurable. Entonces, es aconsejable contratar la póliza integral con una buena cobertura de incendio, con una buena cobertura de responsabilidades y alinderos, para que las casas o los edificios linderos, si se ven dañados, puedan ser indemnizados por el asegurador. Y también prever esta posibilidad de la suspensión de la explotación como consecuencia del siniestro, que no le implique al empresario que tenga que dejar de funcionar de manera definitiva. Es decir, que el asegurador pague las cargas sociales, los sueldos, los alquileres, los gastos fijos y le dé la utilidad promedio para que pueda, mientras tanto, recomponerse la empresa. Generalmente se contrata por un periodo máximo de seis meses, pero es un periodo más que razonable para poder reconstruir, para poder rehabilitar, poder acomodar, digamos, todos los bienes dañados y volver a funcionar de manera correcta. Es como un traje a medida, porque hay determinadas actividades que tienen, por ejemplo, empresas que tienen muchos empleados, que tienen muchas cargas sociales, muchos sueldos, es importantísimo que no se vea interrumpida la actividad con semejante cantidad de personal. Ese es un caso en donde sería importante cubrirlo. También es cierto que puede haber determinadas industrias en las que un siniestro de incendio, rayo, explosión, o lo que esté cubierto por la póliza, le ocasiona una pérdida económica no tan importante, pero que se trate de una pieza de difícil reposición. Ejemplo, una matriz que no se fabrica en la Argentina, que se hace medida, que hay que importarla de Europa o de donde fuera, y que a lo mejor con esa pieza, que tal vez no cueste tanto, todo el proceso industrial se paraliza. Es importante cubrir los gastos fijos mientras se hace todo el trámite de importación para reponer esa pieza clave. O sea que no siempre el siniestro catastrófico, para denominarse a los siniestros que pueden dejar en situación muy incómoda al propietario, al empresario, se trata de los que son totales, sino que a veces afectando piezas claves pueden representar que la empresa se paralice o tenga que concursarse o tomar alguna salida legal de esa naturaleza. Por último, César, en relación a este tema, hablamos puntualmente o tomamos como punto de partida un incendio catastrófico. ¿Este tipo de polizas incluye también otro tipo de catástrofes naturales, como puede ser una inundación, por ejemplo? Sí, en general no la inundación, pero sí los daños por huracán, vendaval, ciclón, tornado, puede con una adicional cubrirse la inundación y también el terremoto, por eso ya son riesgos especiales. Y los daños por agua también se cubren, pero no como consecuencia de inundación, sino de roturas de cañería o de la instalación sanitaria. Pero hay muchas coberturas y yo siempre digo, es importante, sobre todo en empresas de cierta complejidad, tratar de encontrar el traje de medida para buscar la manera de optimizar los gastos y no cubrir una póliza exageradamente costosa, sino cubrir lo que hace falta cubrir. Nosotros siempre, en muchos años de estar en el oficio, aconsejamos empezar por cubrir los daños que pueden llegar a producir situaciones irreversibles desde lo económico. ¡Gracias!